Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. La conductora Luz María Cetina hace oficial su salida del matutino Sale el Sol y así se despide. Tras cinco años ininterrumpidos como una de las conductoras titulares de Sale el Sol, Luz María Cetina se despidió esta tarde del matutino que compartió al lado de grandes compañeros como Paulina Mercado y Carlos Arenas. La conductora de televisión dijo adiós en medio de una ola de rumores que apuntaban que saldría del programa de imagen televisión para casarse en el extranjero. Sin embargo, la decisión llegó porque Luz María desea continuar con su carrera actoral y cosechando frutos con historias nuevas que la reten como actriz. La conductora dio un emotivo mensaje para despedirse del público y de todos sus compañeros del matutino de imagen televisión. Estos cinco años fueron de entrega, de gozo, de aprendizaje. Esta es mi casa y esta es mi familia. A cada uno de los que están aquí los he aprendido a querer. Esto no es una despedida. A mí las despedidas no me gustan. Comentó. Luego de ver el conmovedor video que le preparó la producción por cinco años de trayectoria con ellos y evitando no romper en llanto, Luz María le dio las gracias al productor Andrés Tobar por haberla considerado desde un principio para este proyecto. Ustedes me han dado tanto. Este programa, esta televisora me ha dado tanto. No puedo llorar porque la alegría la siento, la vibro. Andrés, eres mi hermano desde hace muchos años. Sé que seguiremos creciendo hacia adelante. Te agradezco tanto el apoyo. Finalmente, la ex conductora del programa Netas Divinas desmintió que esté dejando el matutino porque se casará y explicó que en realidad está por retomar su carrera en la actuación. Sobre el tema, a través de sus redes sociales compartió un comunicado de prensa para explicar los verdaderos motivos de su salida del programa y afirmaron que ella siempre estará agradecida con el matutino Sale el Sol. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video.